La legitimidad organizativa es la percepción de que una organización, una empresa, es aceptable o deseable por la sociedad. Las empresas poseen legitimidad cuando las personas consideran que son necesarias para la sociedad, son fiables, cumplen las leyes, actúan moralmente más allá del beneficio propio o sus procesos de trabajo son los más adecuados. De este modo, las empresas que actúan de forma socialmente aceptable consiguen legitimidad y las que no lo hacen pierden legitimidad. La legitimidad es un recurso clave para la supervivencia de las empresas porque su posesión transmite confianza, lo cual influye sobre el comportamiento de las personas. Así, cuando los consumidores, empleados o inversores tienen que tomar una decisión, tienen en mayor consideración aquellas empresas en las que más confían. Gracias.